Hay personas que cautivan al público por su personalidad, por su apariencia, por su trayectoria, por la combinación de muchos de estos factores o por la combinación de otros muchos tantos. Kevin Ferguson, más conocido como Kimbo Slice, se hizo famoso por brutales peleas callejeras allá por el año 2000. Hoy conoceremos la historia de un hombre que pasó de pelear en un parking a pelear en UFC y ser conocido en todo el mundo. Kevin Ferguson nació en Nassau, Bahamas, en 1974, pero se mudó cuando era niño a Florida, Estados Unidos. Fue criado junto a sus dos hermanos por su madre. Con el padre nunca tuvo mucho contacto, por lo que prácticamente se crió sin su presencia. Asistió a la escuela elemental de Bel Air, donde se peleó por primera vez a los 13 años mientras trataba de defender a un amigo. En la escuela secundaria fue la estrella del equipo de fútbol americano, donde esperaba conseguir una beca para la universidad. Pero en 1992, con 18 años, su casa de Florida fue destruida por el huracán Andrew y con ella sus sueños de la beca, ya que por culpa de esto pasó por muchos problemas. Aún así, en 1997 hizo la pretemporada con el equipo de fútbol americano de los Miami Dolphins, uno de los equipos top, pero no consiguió entrar en el equipo definitivo. Sus sueños de la infancia estaban totalmente frustrados, no había conseguido entrar a la universidad ni había conseguido ser jugador de fútbol profesional. Así que empezó a trabajar como portero para un club de striptease, hasta que un amigo de la escuela y actual gerente del club, Mike Inver, le ofreció un trabajo como conductor de limusina y guardaespaldas de Reality Kings, una compañía porno con sede en Miami. Kimbo acabó con estrechos vínculos en la compañía, que últimamente lo acompañaban bajo el nombre de Team Kimbo. En el 2002 fue acusado de portar un arma oculta. Y en el 2003 fue donde se haría viral en internet y comenzaría a hacerse conocido, ya que fue cuando empezó con su carrera en las peleas callejeras ilegales. Al parecer, Kimbo dice que peleaba por dinero para poder llevar un plato de comida a la mesa. Por cierto, aquí también pudimos ver pelear a un joven Jorge Masvidal. Estos vídeos se compartieron a través de internet, principalmente a través de webs para adultos y YouTube. Sí, YouTube. En su primera pelea grabada contra un hombre llamado Big D, Kimbo le dejó un gran corte en el ojo derecho, que llevó a sus fanáticos a llamarle Slice, Tajo en español. Convirtiéndose en el segundo nombre de su apodo de la infancia, que era Kimbo. Kimbo Slice. La única pelea callejera que fue grabada en la que es derrotado fue en la que se enfrentó a Sin Ganon, un exoficial de policía de Boston, que también entrenaba MMA y que aparecerá en un enlace si ya está analizado. En el 2007 su vida comenzaría a seguir una senda menos turbia, al dar el salto a las peleas legales de MMA, abandonando las peleas callejeras, al firmar un contrato profesional con Elite XC, teniendo como entrenador a un grande, el único e inigualable, el guapo, Bas Rutten. En su debut profesional se enfrentó a Bo Cantrell. A saber cómo se pronuncia esto. Ganando la pelea a los 19 segundos. En el 2008 se enfrentó al veterano de UFC Tank Abbott, ganando por KO a los 43 segundos. Seguiría James Thompson, a quien ganó por KO técnico en el tercer asalto. Su último combate en esta organización fue una cosa rarísima. Seth Petruccelli aceptó la pelea con dos horas de antelación y lo noqueó en 14 segundos. Aún así consiguió el sueño de muchos, entrar en el TUF. En concreto, en la edición de pesos pesados, cosa que provocó las quejas de muchos luchadores. En la edición perdió su primera pelea con el ganador de la misma, Roy Nelson. Y a los 3 años como profesional de las MMA, debutó en UFC, derrotando a Houston Alexander. El 8 de mayo de 2010, Slice enfrentó a Matt Mitrione en UFC 113, perdiendo por KO técnico en el segundo asalto. Este fue su último combate en el UFC, ya que al parecer Dana consideró que no daba la talla para estar luchando en UFC. Tras dejar UFC, se alejaría de las MMA y se decantaría por el boxeo profesional entre el 2011 y el 2013, acumulando un récord de 7-0, 6 de los cuales por KO. Ya sabemos la relación de amor-odio entre UFC y Bellator. UFC se lleva a los buenos luchadores de Bellator y Bellator recompra a los que se van de UFC. Y Kimbo no fue la excepción. El 16 de enero de 2015, Bellator anuncia que Slice había firmado un contrato de varias peleas. En su primer combate se enfrentaría a Ken Samrock en el Bellator 138. Slice ganó la pelea por KO técnico en el primer asalto. En este combate, Ken tenía, ojo, 51 años y no faltó nada para que ganase. Tenía un mataleón casi listo, pero no logró definir. Aunque esto no es un análisis, para aprender más sobre estas técnicas, aquí tenéis un enlace. En 2016, Slice se enfrentó a Daphir Harris en Bellator 149. Ganó la pelea por KO técnico en el tercer asalto, donde los dos acabaron exhaustos, siendo esta una de las peleas más bizarras que he visto en mi vida. Y os digo más, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que fue uno de los peores combates profesionales de MMA de la historia. Aún así, hasta día de hoy, es la pelea con mayor audiencia del Bellator. Después del combate, se dio a conocer que Slice había consumido sustancias prohibidas. Uy, no lo puedo creer. La tercera lucha de Kimbo en Bellator estaba programada para la edición 158 el 16 de julio de ese mismo año, donde se enfrentaría a James Thompson, combate que nunca llegaría a celebrarse. El 3 de junio del 2016, Kimbo fue al hospital. Tenía dolor abdominal, dificultad respiratoria y náuseas. Después de hacerle varias pruebas, se le detectó un tumor en el hígado, además de antiguos problemas cardíacos. Fue rápidamente llevado a la UCI, donde se hizo patente un urgente trasplante de corazón. El 6 de junio de 2016, un mes antes de su siguiente combate, Kimbo muere por insuficiencia cardíaca, con apenas 42 años de edad. Era padre soltero y dejó atrás a seis hijos. Con este luchador me paso un poco como con McGregor. Es alguien que ha dado mucha voz al deporte y ha contribuido a hacerlo más conocido. Pero también ha focalizado la atención en la faceta más turbia del mismo, ya que se hizo famoso peleando en internet. Y esto es un arma de doble filo, porque puede dar alas a las personas que relacionan las MMA precisamente con peleas callejeras. Pero yo prefiero verlo como una historia de superación y redención. Kimbo ha tenido el combate con mayor audiencia del Bellator. Fue el segundo luchador de MMA en ser portada de una revista deportiva después de Chuck Liddell. Como digo, me gusta pensar en la vida de Kimbo como la historia de alguien que tuvo que luchar por dinero en un parking y que acabó haciéndolo como profesional en el UFC. Con todo lo bueno y todo lo malo, Kimbo Slice fue un guerrero que se ha ganado un hueco en el Valhalla y un vídeo en el canal. Respecto, you know, for your opponent, for people. Respecto, you know, who you are as a person. Respecto the little guy, the little kid, the little girl, the boy. You know, having the respect for people and people will respect you back. Respect is key. You know, hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming I'm good, I'm good. Yeah. I knew. Yeah. ¡Gracias!